Para proteger a los viajeros de los abusos y especulaciones en los tiquetes aéreos, senadores presentaron una propuesta que le permita a la superintendencia de puertos y transporte asumir las quejas de los usuarios y sancionar a las aerolíneas. ¿Le ha pasado esto? Justo en este momento yo tenía vuelo a las 5 y 58 de la mañana, son las 2 de la tarde, volaba de Bogotá a Pasto. ¿O quizás esto? Estar en San Andrés esperando que salga un vuelo 8 horas, estar en Bogotá esperando que salga un vuelo a Medellín 3 horas. O de repente... Resuelvo el vuelo sin justificarse. Si uno de estos es su caso o se siente identificado con alguno de ellos, ponga mucha atención. Una iniciativa del senador Iván Darío Agudelo busca transferir las facultades sancionatorias de la aeronáutica civil a la superintendencia de puertos y transportes para que sean más efectivas las respuestas y soluciones a estas quejas de los viajeros. Vamos a trasladar la competencia que tiene hoy la aerocivil a la superintendencia de transporte. Las aerolíneas que han tenido una posición dominante casi que están dominando al pasajero, al usuario, y es obligación del Congreso de la República el de proteger al usuario. Algunos senadores afirman que Colombia, como uno de los países líderes en el turismo de Latinoamérica, debe responder eficazmente a las necesidades de los viajeros. De esta manera permitirá que se preste un mejor servicio, disminuir el atraso en los vuelos. Esta iniciativa está contemplada para ser incluida dentro del Plan Nacional de Desarrollo. De no ser aprobada, sería retirado y presentado como proyecto de ley con trámite ordinario.